A ver, Stizzy, nos toca contra un francés con muchos puntos de torneo, casi 2.000. Yo lo siento, pero no me voy a dejar que me gane un francés, la verdad. Se me ha dicho que no es para ganar. ¿Qué hora voy a dejarlo? Bueno, con maldad, con maldad. ¿Con maldad? Hay que jugar con maldad. Podría ser mi primera victoria de torneo de SuperSonyVision de esta season, eh. Cuidado. Vale, voy. Este tiene pinta de ser un pesado. Uf, me chasea, eh. Bueno, tú, vaya rico. Para afuera, ¿no? Sí. Bueno, voy a... Tiene pinta de que algo de manos tienen estos, eh. Sí, tiene pinta, eh. Un poco chasers, ¿no? El enlace este ya me ha pusado dos, pero... Madre mía, madre mía. ¿Te acabas de ver la cama que me ha acabado de bachasear? ¿A dónde van estos, tío? Pero mira, 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 que se ha tirado, eh. Mira a dónde ha ido este, vamos. ¡Hostia! ¡Hostia puta, tú! No, no, un Spanish, un Spanish. Esto se casea con Spanish. Y venga, pringado. Venga, es que es lo que tiene. Y le hago el soundtrack. Ah, pues sí. Esos franceses, ¿van con... sin cerebro? No pasa nada. No pasa nada. Pone que tiene 2.170 puntos de torneo. ¿Más falso eso? ¿Está buggy, eh? Vamos a ver en 1960. Está buggy, eh. Con maldad, con maldad. ¡Uy! Me hago un peado, tú. Estoy fullback, eh. Confío en el ataque. Bueno, pues no hay ataque. Si no hay ataque, la meto yo. Claro que sí. Oh, casi. Me pego, eh. Le cago encima. ¿Doble? Voy cero, eh. Bueno, a ver. Te voy a ser sincero, Stissi. La podría haber metido perfectamente, pero no lo he hecho. ¡Madre mía, tú! ¡Qué falso! Pide disculpas a la afición. Pide disculpas a la afición. Ha sido un suceso terrible. Espero que no. Me hago con la rueda, tú, y me han dado la niña. No pasa nada. El tío le ha dado un temblek en el dedo y ha ido a por mí, tú. Tío, ese techo es como el DJ. A ver, espérate. Esto me va a llevar también. ¿Para ti? Confío en el Pepo, eh. Confío en el Pepo. Uy, mira que control. Vaya control, vaya mast y vaya gol. ¿Qué hagas? ¡No! ¡Otra vez al palo, tío! No pasa nada, meto. Claro. Estoy seguro de vida, chaval. Estoy yo para meterlo, no te preocupes. Buen pase, tío. Gracias. Vamos. A ver cómo voy. Vale. Leviteo. Y ahora cuando salgo... Hostiona francés, hostiona francés. Ahí, ahí. No, pero llega de otro francés, eh. Toma, valguet. Joder, qué pesado. Ajá. Pues la meto. Claro que sí, yo estoy ahí. Uy, bueno. Va a salir un poco. Coño, me he matado a un francés. No me arrepiento de nada, la verdad. Lo volvería a hacer. De hecho, lo volvería a hacer. Medio, medio. Popadito. Joder, me la gana. Diablo. Es el doble, este. A este, ¿no? Pinch. No, no, no. Viva marcha atrás. Un pinch ahí. Oye, me la bloquea. Oye, oye, regájate. Podríamos decir, soy español. ¿A qué quieres que te gane, no? Básicamente. Un cobaguette. Desafectado en el colo. Pumba. Podríamos decir, no elegí ser español. Nacer español. Simplemente tuve suerte, ¿no? Medio. Oye, tío. La gana, la gana. La ha saltado, tú. Con toda su fe. La paras. Bien. Esta es mía. Como vuelo el gol. Oye, pero el boost no aparece, ¿o qué? Como vuelo el gol. Como vuelo. Uy. Este se la come. Le amplio. Y le bloqueo. Uno muerto. No arrepiento de nada. No tengo boost, ¿eh? Otro pumpeado. Uy, te la has parado tú. Pero, ¿qué ha pasado? No será francés, ¿no? No sé. Medio, medio. Pásamela. No, dejo que se marquen propias. Aquí, con maldad. ¿Ves? ¡Jodazo! ¿Toxiquea? No, a ver. Aquí no hay que toxiquear. Ya tienen bastantes cosas francesas. Hostia, hostia. Medio, medio. Pinch. Pinch hacia abajo. No, no, métela, métela. No, no, es que el pinch iba... El pinch tuyo. Sabíamos que iba a salir un pepo hacia la pared y después iba a ir a nuestra portería. No, 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 no. Sí, sí. Yo iba con el coche mirando hacia abajo. Uf, veo el pepo, ¿eh? Medio. Arriba. Para ti. Ah, bueno, la sigo. Sin boost, pero la sigo. Te he peinado. Te la gano. ¿Dobre? No la meto, ¿eh? No la meto aquí, ¿eh? Uf, qué pase. No hace prillame el tío, joder. No se lo puedo humillar. Joder, roto. Va a ser miedo, Alexis, el tío. Joder, va con todo, tío. Qué pesado. Vale, medio, ¿eh? Confío a mí. Uf, qué dagueda, pego. No la peinó, tío. Chaval, qué tío. Estoy triste. Medio, medio. Oye, pero qué pasa. No doy ni una, tío. Si me han enganchado una, no me voy de aquí sin enganchar una. Faría prilla, pero contra los franceses yo no... Tengo el coche, tú. Madre mía. No hay otra. Vale, vale. Esta es mía. Fake. Vale, la digo para atrás. Esta es mía. Relaja. Este post es mío, chaval. Qué falso a mi lado, tío. No me dejas el turbo. Quita, hombre. Oye. ¿Tengo fake? No me vuelvo a aparecer. ¿Qué es esto? Yo quería que me apareciese. Está bien, está bien. No me voy de aquí hasta que me enganche una. O sea, no estoy seguro. O no me quiere. Ah, me voy. No quiero saber nada. Casi, casi lo mato, ¿no? Se ha liberado por la punta de un bagazo. ¿Tú ya? Yo he robado. Pues prefería robar el bus que haría sin terminar realizado. Espérate que lo mato. Uf, casi. Me voy a matar. Me voy a probar. Vale, vale. Más doyoso. ¿Qué pasa? Uy. ¿Fashback? No. ¿Fashback ahora? Ni de coña. ¿Fashback ahora? No, no. Lo en post tuya. La engancho, la engancho. Y la engancho ahora. ¡Pumba! Y la sigo enganchando. ¡Pumba! No hay manera, ¿eh? ¿Cómo voy tú? No me arrepiento de nada. ¡Medio! ¡Medio! ¡Está así! ¡Toma! ¡Déjala! ¡Uf! Bueno, bueno, mal que la ha tocado, en verdad, ¿eh? Porque si iba... Ya, ya. Eso... Era... Peligro en brindos. ¿Ponviación para los franceses? Ah, no. Que soy malo. Se me había olvidado, tío. Bueno, me gané la primera. Vale, ahí sí, güey. La madre está aquí pasando por ahí. Sí, ha pasado mamastake aquí. Ha dicho buenas. Muy buenas. Mamastake aquí es propensa a ponerse en sitios que no debe. Al menos. Pero mamá, estoy grabando otro día, ¿eh? No ahora. Pasa por aquí. ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Dalecha, eh? Ah, eso es lo mismo, tú. Salió un poco... Ah, vale. ¿Va afuera? ¿Y Ushimi? No, no. No veo a ti, man. Tranquilo, tranquilo. Qué individualista, tío. Qué calidad. Qué calidad. No, es que no puede ser. Qué suerte, tío. O sea... Pásamela. No es necesario. Mamastake es pro player, hombre. Cheta. Cheta, coño. Vale. Lago fake. Humillada. Uh. Otro fake. Humillada. Uy. No sé, tío. No nos meten, ¿no? Bueno, puede ser. Confiamos en que la fallan. Está fuera, ¿eh? A ver, creo que iba a gold, pero bueno, me la paro. Mira, no me arrepiento de nada. Lo mato. Ven pa' acá. Uy, qué falso. Buah. Ven pa' acá. ¿Oh? Uy. Quería hacerle el fake. Eso es tuyo. Buah, esta es mía. Oye. Qué buena, bro. Me ha saltado abajo el coche. Oye, no vine a saltar. Ahí quizá un poco, ¿eh? Mento el boost. Bajo el tuyo, bajo el tuyo. Uf. Un buen gol, ¿eh? A ti. ¿Medio? Joder, tío. Voy pa' arriba, voy pa' arriba. Se me ha ido. A ver. Bien, va a gold, ¿eh? Joder, vaya mierda no ha hecho, tú. Yo ves. Me paro. Pero aquí yo algo bueno. ¿Medio? Ah, no tengo boost, pero bueno, me atoco. La gano, la gano. Me llevo este. Me voy pa' el siding. Esto es mío, esto es mío. Y lo mato. Venga. Y le hago spawntrap, y le hago spawntrap. ¿Lo matas? Oh, me has spawneado. A ese sí, ¿no? A este lo mato también. A ese mata solo este, tú. Diablo. Lo mato. Uf. Lo mato. Uf. No lo he matado, tío. Pero ¿qué está hecho este hombre, tío? Pero por casualidad tendrá boost. Sí, se me ha salido, pero me ha tirado un poco atrás de arriba. Sí, bueno, un toque curioso, podríamos decir. Va a ser en la próxima, hago solo. Buah. Nada. Mira esto, mira esto. ¿Eh? A ti. Mira esto. Y a hacer un peo. ¡No la meto! Soy malo. No hay finalización. No, no, ahí no hay. Cojo boost, tranquilamente. La toco. ¿Atrá? Me hacía fake, dices. Venga, tira para allá. Esto es un fake. Joder, pero ¿para qué la toca ese último? Para toque de calidad. Eso la polla va recto, tú. Qué grande. Me voy a buscar a mí. Vale. Espero. Un pase. Me engancho a la pared. ¿Para arriba, para ti? Es tuya. Pero el tío este hueá muy raro. Madre mía, la que veo. Y el cerque este me ha hecho... O sea, no se ha hecho la hecha apuesta, pero me ha hecho todo el fake, ¿eh? Quiero decir, me quería hacer un sai con la hecha apuesta. Yo creo que no se ha hecho la hecha apuesta, ¿eh? Me quería encarar hacia atrás para tirar la palba luego para finalizar. Venga, me voy a petar. Spanish, 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 Spanish. Madre. Me voy a petar el turbo, ¿eh? Oportunidad de oro. Uno, tú. Toma. Joder, tú. Oportunidad de oro. Pum, me estallan. A ti. A mí. Mi abuelo. Métela, por favor, que me ha matado. Mi abuelo. Venga, tú, voy a tirarco. Lo que haces en el pase, ¿eh? Ha ido directo a ti. Espectacular. Mira qué pase, bro. Qué pase. Todo en el pase. Como cualo las oportunidades. Vale, folu, folu. Hago fake. Vale, vale. Joder, tío. Tírame la masa de izquierda. Buah. Todo pasa por algo. Pues espero que esto no haya pasado por nada, tú. No me tengo el... Tío, yo. Bien, bien. Vale, me va a salir el turbo, ¿eh? Joder, tú. Todos niños tienen suerte. Sois de goma, tú. ¿Qué es esto? A mí no hubiera aparecido, ¿eh? A ver, bro. Tengo el timing. Quita. Bueno, esto me da, ¿no? ¿Dónde estás? Llego, llego. Es que no me esperaba. Un momentito, un momentito. Oye, te ayudo, ¿eh? Que quería llevarme, papá, llevarme el bus. La verdad es que he perjudicado el equipo en vez de ayudar. Disculpa a mí. No, no, no. No pasa nada. No pasa nada, hombre. Claro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, porque decís Steve imperativo, diréis hiperactivo, ¿no? Supongo que referís. Porque hiperativo no tiene mucho sentido. Vale, loco. Bueno, sí, deja el Steve que se guste aquí. Voy yo. Este tiene más en mano. Derecha. Pa' mí. Hay que meter, ¿eh? Yo no pierdo ni un solo par de contas franceses. Oye, tío, si es que no me puedo hacer puntos así, si es que... No, el Steve está gustó, gustó Ron. Si está gustando, déjale ahí... Medio, ¿eh? Mira, voy a meter un pepo. ¡Bang! Oye, qué lamentable, tío. No sé ni meter pepos ahora. Está solo, ¿eh? Quiero de otro lado. Qué calidad, qué control de balón. ¿A ti? ¡Ay! Me ha hecho el toreto. Llego, llego, llego. Mira esto. Yo también. ¡Uf! ¡Qué toque! Un momento. ¿Este pavo? Tuya. No, 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 no. Francesa de la parrilla, ven aquí. Ven aquí, hue puta. Eh, oye. Estoy. Bota blind encima, eh, cuidado. No pasa nada, mete. Me quedo en portería. No me preocupes. ¿Qué, qué? ¿No lo veo backward? Bueno. Tengo cero. Giro. Giro patatiro. Oye, bro. Te matan. ¡Ay, Dios mío! ¡Vete pa' allá abajo, frantes! Ahora se vio. Ahora se vio. Tengo cero. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, digamos que no ha sido la mejor mecánica que te ha sabido. No, que ha dudado. Pero no pasa nada. Yo he montado un partido. Ven pa' acá, francés. Ven pa' acá, francés. Sí, qué es viste. Lo mato, eh. Coño. Pero él me está empujando a mí. Vale. Estoy en medio, eh. Toma. Vale. Es la última, eh. Minuto 90. Arriba. Es tuya. ¡Ah! He pecheado. Llego, llego. Vale, lo puedo mantener, creo. Llega, llega. Chicos, ya hemos perdido contra un francés, tío. Es que qué puta mierda, tío. Nos gana un francés en el segundo partido. ¡Ah, no! ¡Que son dos! Dos franceses, sí. No me salió el banner de antes, eh, chaval. Oye, nos han ganado dos franceses. Tizzy, ¿cómo te sientes? Hay que hacer venganza. En el siguiente partido quiero un 15-0. ¿Aún me puede hacer, Freddy? Quiero una España-Costa Rica, eh. En el siguiente no me vale nada más. No ha sido un partido muy bueno en defensa para mí, la verdad. Pido disculpas. No pasa nada, tío. Pararapa. España-Malta, ¿cuánto quedaron? Sé que fue un padizón, pero no me acuerdo cuál fue el resultado. Pero bueno, no me veo yo metiendo un España-Malta a estos hombres. 12-1. Fácil, fácil, fácil. 12-1, un 7-0 viable. Porque ahora nos podemos tryhard, ¿sabes? Vale, tenemos un objetivo, 12-1. Bueno, a ver. No, no. Tuya. Pero, ¿qué ha pasado? No sé, nos han ido. Bueno, muy bueno, ¿eh? Confío, tío. Joder, no tengo manos. Toma, tuya. Hostia. Vale, nos dejamos meter el primero. Claro. Vale, a partir de ahora, 12 seguidos. Oye, ¿qué me pasa? No tengo manos, tío. Es que vamos a perder, tío. Que no, que no, que no, que no. Pero parate, das TC, tío. No entiendo. Ya, culpa mía. Nada, tío. Ahora creas que... Se confía en el 12. ¿Queréis 12 goles? Ahí van, mira. Ahí va el primero. No me lo juro, güey. Bueno. No llega, no llega, no llega. Vale, me iba a decir. Ya no, el 12-1 no tiene pinta, ¿eh? ¿Izquierda? Tranquil, tranquila. Aquí viene el primero. Bueno, pues gol. Ya, venimos. Ya está, 11 seguidos ahora. Pongo el menos. Yo me he metido también, ¿eh? Lo juro. No perdéis versus francés, porfa. Nada, por ti o algo, chaval. Vale, mira a este pinche loco. Confío en tu follow, güey. Sí, sí. A ver, ¿tú cómo juegan estos tíos, hermano? ¿Oh? He hecho una mano, güey. Menos mal que no me ha caído encima. Sí, veía que te la metías en propio. Pero el tío este... Ven aquí. Está un fearme. No, no voy a empujarle. Está un feado. Esta es mía. Me ha un feado, ¿eh? Confío en ti. ¡Me ha hecho dos fake! Oye, ¿esta qué? Me ha hecho dos fake, os juro. Pues cero, ¿eh? Vale, vale. Este otro, este otro. Este otro, este otro. Esta es suya. No, no voy a dejar que haga sus cosas. Esta es mía. Muchas gracias. Este me ha tirado. Oye, ¿cómo no ha petado? Pues dentro es mía. Bueno, pues mete, porfa. Joder, tú vayas en fieste, hermano. Vaya tanqueo. Te cago en Dios, vaya pepo. Dime que llego, por favor. Yo también, yo también llego. No me lo creo, ¿eh? Yo estoy bloqueando todo. No puedo más, equipo. Llego, llopa. Puño, me he cagao. Ya me he estado tirando. Tranquilo, tranquilo. Oye, bro. No tengo gaso hoy, ¿eh? Pues menos mal. Finch. Madre mía, manito. Me ha matado. Mete gaso, por favor. No. Esto es con Jiro. Ya puse yo. No, no. Lo estoy comprando ya eso. Joder, qué pesado, tío. Vale, vas por ahora. Oh, no. Tengo miedo, todo el miedo. Oye, pero el tío, ¿cómo? ¿Pero qué ha metido esa patada, tío? Uh, me veo... Me veo con miedo, ¿eh? It's a fact. Voy, voy. Me veo como vayan al Barça. Ayudo complicado. Verdad, verdad. Aún tenemos el 8-2. Joder, bro. Oye. He caído. No vas con miedo, ¿eh? Oye, tío, pero ¿puedo jugar? No vas con miedo, no vas con miedo. Buenas. Tira. Sí, mira. Se la zampa. Dale, dale. ¿Se la gana? No se ha tirado. Voy 0. Voy 0. Voy full, ¿eh? 1-1. ¿Me te da open? Sí. Open. ¿Lo ves? Tengo miedo, ¿eh? No, no, no te preocupes. Pásame la. A ti, una más. Vale, backward free. Vale, bien. La falla y gol. Oye. Nada, que contra mí me han... ¿Has visto, no? Las diferencias. Ah, es que no hay diferencias. Yo soy muy bueno y ya está. Muchas gracias. Te hago, polvo. A que pase. Es open ya. La verdad es que me voy encarando y ya es open, ¿eh? Porque me hago 1, me hago 2 y me hago 3 y open. ¡Y golazo! De nada. Casi la fallo, también te digo, ¿eh? Pero bueno. Cositas. Voy a seguir, vamos. Más cerca. A ver, tú te mueres. La tocas. Va a seguir tocando la post tuya. Llego, llego. Bueno, yo he metido el Pepo, ahí está. Me cago en la puta. No te va a engañar. No ha sido la mejor idea meter el Pepo. Ah, Jalen, ¿cómo estás? No, no. Vamos, polvo. Lo he hecho dos y ya no tiene cinta, ¿eh? Pues... Oye, no, 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 no. ¿Va a gol? Me da parado. ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena! No sé si ni cómo me da parado, la verdad. Me tiré yo, digo esto. Vale. Oye. Pero, coño, vamos a meter ya. Pero bueno, pero que esto es... Vamos a dejar... Vamos a dejar aquí ya las coñas. Pepo, se la zampa. No tengo boost. Igual. Me solta, no sé por qué. No viene a matar, pero ¿esto qué es, bro? Vale, llego, llego, llego. Madre, me ha quedado duro. Me ha quedado un perro. Bueno, estoy con doce. Haz tus cosas. Yo defiendo. Vale, hago tiempo, hago tiempo. Salí, cuidado. Porque se tira, tío, pero bueno. Pero vamos a ver. La gano. Mátalo. Chao. ¡Vamooos! Es que, tío, yo estoy flipando, tío. No, yo no me estoy divirtiendo este partido. Entre que el juego es magic y que me están estallando todo el rato. ¿Qué estoy flipando? ¿Qué me están de aquí, goce? Me van a meter, pero mira que saque perfecto tengo. Uy, como me han petado. Oye, me han metado el gol, eh. Ven aquí, flipollas. Tengo miedo, eh. Dios, te has troveado, eh. GG. A ver, yo ya me tumbo. Me voy a dormir. Me hemos ganado, Stizzy. Sí. A ver, este tudo. Point Scanner y BluDeprint. Mato. Grande, ahí, con la manera de España. Espetamos a... A ver, voy a meter esto. Ganamos. Uy. Como me gusta el sabor a Victoria. A mí me gustan las mandarinas. También. Mandala Stizzy, tú. Qué huevo. Tengo puntos, eh. Voy a hacer un nuevo opening. Necesito una más para... Oye. Oye. Bueno. No puedo hacer un Black Market de estos. Yo creo que sí puedo. Es que están buggeados los del torneo. Yo no tengo más. Usado. Very rare, uno. Y tengo cuatro. Es old dick, uno. Tengo cuatro. Ah, pero es si te puedes hacer alguno, supongo. No, no. Tengo cuatro de todo. Tournament items. Las Baden en rojo, Baden a duo. Nadie las quiere, ¿no, verdad? Pues las voy a traer. Nadie las quiere, ¿verdad? Nadie no se puede traer las cosas del torneo. Es que hay uno que ha dicho, las Baden en rojo. Uf. Bueno, a mí las Baden en rojo me suelen toda polla, la verdad. Las voy a traer. No he esperado. Joder, qué feos son. Mira, voy a dejarme las rojas. Porque chaval, ya me gustan. Y me toca. ¿Qué es esto? Equip now. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bonito. Pues yo me voy. Hasta luego. Hasta luego.